Fuerte el aplauso para Carmela Tomar, muchísimas felicidades que hoy también está cumpliendo años. Solo le hace que estés casada, como quieras te beber, porque antes que te alcanzaras, te curas, te luciré. Ahora te sientes mujer, contigo no quieres nadar. Ahora me cumples mi vida, o me dejas como estaba. Música Todo este con mi cariño, no más pa' pasar el rato. Música Pero yo soy de los hombres que cuando pierdo arrebatos. Música 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 Yo no sé si fue el destino, el que quiso verlos juntos, como en la casualidad. Música 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 Música